Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste, no volveré Cuando a partir te aprestaba Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de pieles El último de diciembre Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza 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 Gracias por ver el video